Vamos a que Jesús nos informe la semana que viene cómo es la política de la distribución de los recursos que maneja el gobierno para la publicidad, cuáles son los criterios y que se transparente, si les parece. Vamos a que alcance, ahora es menos, poquito porque es bendito, si se distribuye bien con justicia va a alcanzar, porque tenemos también la obligación de apoyar a los medios de comunicación.